Como dos extraños que se miran y sienten el amor cuando se inspiran Que viven en su propio paraíso, que saltan por un beso y precibricios Dueños de la pasión que les dominan, saltan al vacío como suicidas Pues ya no tienen miedo a la caída, sangrarán de amor eterno sus heridas